¿Cómo te fue en El Salvador? Bien ¿Estás contenta? Sí ¿Quieres ver a tus amigas? Sí ¿Cuándo? Mañana Mañana tengo que ir a mi papá ¿Por qué? ¿El domingo o el lunes vas a ver a tus amigas? El domingo ¿Ellos aquí en tu casa? ¿Qué? No, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, Rabin, Juliana, Kelsey, Aaliyah I don't know about you No sé Porque lo cercamos más, pero muy tanto So, Abigail, Victoria, Juliana, Kelsey, Aaliyah ¿Quién más? ¿Bory? ¿Dónde está? ¿Te gustaron las playas de ella? Y Emma ¿Y la hermana de Johnny? La hermana de John No sé No estamos tan cerca Pero estamos algo cerca Tal vez va a venir a Juliana's casa Pero no está cerca a Juliana, esto vamos a ver Y como el rey rumón No va a ser un... Es como un get together ¿Conociste a Silvia? Sí Nos tomamos un montón Con todo ¿Se ve mayor que mí o igual? Y me dio un abrazo Tiene el pelo bien color Y ve joven Y su niña es bien chiquita Y es como mi edad ¿Y cuál playa te gustó? Ah, la Torola Tienen tres piscinas Si no te quieres bañar en la piscina Tú puedes bañar en la playa ¿Y viste a mi tía Juani? Sí Mi hijo que hay Y mando saludos Mi papá Miguel Y también vi a Papá Miguel Y también vi al tío Freddy Y también al tío Mauri Y todo eso Ya, ya, bajastele Ya ¿Pero no viste a Aras de San Salvador? No, no No fui a San Salvador Yo a mi